¿Qué es la charla de Mendoza Emprende? Desde Lean Canvas, en este último tiempo que se ha avanzado tanto en emprendedurismo, lo que hemos conseguido es saber si una idea va a funcionar o no antes y eso nos hace ahorrar mucho tiempo y mucho dinero, por suerte. El taller es específico para emprendedores que quieran aprender rápido si una idea puede funcionar o cómo hacer para saber que una idea vaya a funcionar, independientemente de que ya tengan o no la idea. Es aprender la metodología, es una herramienta de trabajo. El Ministerio de Economía nos trae algunas líneas de crédito para apoyar a los emprendedores y va a haber una explicación bien acabada del tema. La charla es, el taller es gratuito, se hace en el edificio de la Cámara de Comercio, es el jueves 14 de septiembre a las 16 horas y esperamos que termine cerca de las 19.30. Incluye un coffee break como para que no pasemos tanto hambre en el intento, ¿no es cierto? Bien.